¿Qué tienes que hacer si necesitas resolver alguna duda relacionada con la documentación de trabajo? Lo primero que tienes que hacer es acceder a la página principal de la franquicia Mercaservice y en la parte superior derecha pulsar el botón Contacto. Eso te permitirá acceder a la imagen en la que están incluidos los teléfonos de los diferentes departamentos. Y para poder resolver una duda tienes que llamar al departamento de información al número de teléfono 96 193 53 98. Repito, para solucionar alguna duda relacionada con la documentación de trabajo llama al departamento de información al 96 193 53 98.